Directo a la locura A toda prisa, sin medida Hacíamos lo que se nos ocurría De pronto te alertaron Sobre el peligro que nos perseguía Lo que digan se llama esta belleza de canción Son las 10 con 10 tiempo en el centro de la República Mexicana Por supuesto que es la voz de Dani Espala Ella está enlazada con nosotros vía Zoom Para hablarnos de esta canción Dani, te saludo con muchísimo gusto Qué bueno verte y verte de rubia ahora Igualmente sí, es como un rubio rosa Exacto, exacto Los efectos de la cuarentena No sé qué sea, pero se te ve estupendo Esa es la verdad Gracias ¿Cómo has estado Dani? Muy bien, ¿vos? También bien, la verdad es que bien Dentro de lo que cabe, dentro de toda esta locura Estamos bien Sí Con salud Qué bueno Con trabajo Qué alegro Ya es una verdadera fortuna En estos días Sí Así es ¿Tú? ¿Cómo te ha ido con toda esta locura? Bien, bien también Así que altibajos como todo el mundo ¿No? Sobre todo anímicos y esa onda Pero bien, en el medio Aprovechando Aprovechando también este tiempo Para hacer cosas No sé Obviamente en la casa y eso ¿No? Pero También es un buen reto El cambiar Cambiar las reglas del juego también Porque han cambiado las reglas del juego Entonces jugar con esta nueva Con esta nueva circunstancia Que se nos presenta Por ejemplo El hecho de no tener shows Es como Para mí ha sido así Como un terremoto En la manera en que yo planeaba mi carrera Claro No, y como artista también ¿No? Porque al fin y al cabo Este asunto de las presentaciones Frente al público Pues es como la especie de prueba final ¿No? Es como Claro Lo que realmente te alimenta Para seguir adelante ¿No? Sí La oportunidad de ver Cómo va tu música Igual Cómo está llegando a la gente Etcétera, etcétera Aunque están las redes sociales Pero no es lo mismo No es lo mismo O sea Si bien en las redes sociales Es cierto que del otro lado Hay gente de verdad No se siente de la misma manera Que sentir la presencia De una persona Así es En un show en vivo Y sí Hay un tema también Claro Hay temas profundos Que creo que los vamos a seguir trabajando Como temas de identidad ¿Entendés? Yo sentía que lo que me definía Era finalmente el show en vivo El compartir con la gente Y ahora no sé qué me define ¿Entendés? Sí Tus letras tal vez ¿No? Un poco Mis letras Sí Ahí está Bueno, a mí siempre me ha quedado claro Que te definen muy bien Tus letras Son muy tuyas ¿Has escrito mucho durante este confinamiento? Dani, me imagino que sí, ¿no? He escrito He escrito La verdad Han salido muchas melodías Mucha música En letras Salen cosas No me encantan También siento que estoy un poco en una transición Porque yo llevo dos discos Que han sido así como hermanos Como primos Salieron Salieron como bastante seguidos Y exploré un tipo de sonido Exploré un tipo de canción Y ahora siento que tengo ganas de moverme hacia algún lado Y todavía no sé bien hacia dónde Entonces estoy probando cosas Y creo que también en la transición pasa mucho esto de que No sé, uno está como desencantado de todo lo que hace Está como en conflicto con lo que hace Sí, sí, sí Pero bueno Te entiendo perfecto Bueno, pero el conflicto en los artistas es algo muy positivo No hay artistas sin conflicto Siempre lo digo Oye, cuando surgen estas melodías ¿Qué haces? O sea, ¿las vas reservando? O sea, me imagino que escribes las melodías en notas Las guardas Y después, cuando surge la necesidad de escribir una letra ¿Sacas las melodías y ves en cuál de ellas se acopla Esa letra que estás escribiendo? Sí, a veces sí Pero muchas veces cuando siento la necesidad de escribir una letra Muchas veces sale con un poco de melodía Pero, por ejemplo, con las cosas que salen Sí, me entusiasmo Igual, claro Lo que ha salido siempre ha salido con una célula de letra Claro, me imagino ¿Entendés? Entonces lo tengo ahí guardado Tengo estas cositas ahí guardadas Que tienen célula de letra Y después tiene No sé qué Y ahí las tengo Y lo que sí he empezado a hacer ahora Es como anotar todas mis ideas Darles un nombre Para también sentir que no es simplemente que he tirado ideas al aire Sí, se llama oficio, Dani, ¿no? Se llama oficio Aterrizarlo Aterrizarlo, el oficio Ya te estás volviendo más técnica en ese asunto No todo es inspiración, también es oficio Oye, háblame de esta belleza de canción Que estábamos presentando Este, hace un momento ¿Tienes tu guitarra por ahí? ¿Pretendías regalarnos algo con tu guitarra? Sí Sí Nos cantas un pedacito Un pedacito Y luego nos canticas ¿Sí? Dale, claro que sí Venga Esto es lo que digan Sí Estábamos viajando Sin frenos y directo a la locura A toda prisa Sin medida Hacíamos lo que se nos ocurría De pronto te alertaron Sobre el peligro que eras percibía Lo nuestro era algo raro Bastante inapropiado Y jamás funcionaría Y a ti te importa tanto lo que digan Que me aplastaste bajo un muro de mentiras A ti te importa tanto lo que digan Que no tardaste en encontrar una salida A ti te importa tanto lo que digan Que me ahorcaste con un muro de mentiras A ti te importa tanto lo que digan Que te acompañen en los centros noches frías Que te abracen fuerte Y que lo hagan bien Por mí Estábamos paseando Sin intenciones Más que una aventura Sin ilusiones Te reías Confiado porque el viento decidía Estábamos Entrando En una dimensión Desconocida Afuera comentaban Después lo deformaban Porque nadie lo entendía Y a ti te importa tanto lo que digan Que me aplastaste bajo un muro de mentiras A ti te importa tanto lo que digan Que no tardaste en encontrar una salida A ti te importa tanto lo que digan Que me ahorcaste con un muro de mentiras A ti te importa tanto lo que digan Que te acompañen en los centros noches frías Te abracen fuerte Ni que lo hagan bien Con ganas Y en medio de la madrugada Tal vez te acordarás de mí Bye Dani, qué canción Ya no vamos a tener tiempo para hablar mucho de la letra Pero creo que no hay mucho que hablar de la canción Hay que escucharla, Dani Ya con eso se dice todo, Dani De verdad Más de tu bella voz esta mañana Gracias, Dani De verdad Muchas gracias Es una canción hermosa Como todas las que has escrito Sabes que soy fan Gracias, Javier Mucho gusto verte Igualmente Y espero verte en vivo pronto, Dani Sí, sí Yo también Yo también Ya Empecemos al menos a hacer entrevistas A tocarle a alguien De verdad En vivo A una persona Sí Viene más música Eso sí, ¿no? Viene más música Sí, sí Sí, ahí vienen más cosas Sí, ahora me voy a Argentina Voy a aprovechar también para hacer cosas allá Ah, qué bien Sí Vas en visita familiar, me imagino Sí, visita familiar Que me hace mucha falta Y aprovechar Estaba escuchando muchas cosas de allá Que me gustan Muy bien Entonces Ir impregnarme un poco de eso también Pues estamos como siempre en contacto, Dani Te abrazo fuerte Con cariño y felicidades Por todo Yo también Yo también Un abrazo muy fuerte Y gracias otra vez Por estar acá compartiendo música nueva Gracias a ti Gracias a ti Por esta canción Y por todas las demás Gracias, Dani Gracias Chao, chao Nos vemos Dani Espala Señores y señores Talentosa Como siempre Dani Espala Voy a la pausa Como siempre Tiene la pausa Como siempre Tiene la pausa Que se tiene la pausa Gracias.